Bajo el manto de María, 17 de octubre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre amorosa y llena de gracia, en esta mañana me acerco a Ti con reverencia y devoción. En este nuevo día te pido que intercedas por mí, que protejas mi camino y guíes mis decisiones. Ayúdame a vivir con fe y esperanza en mi corazón y a seguir el ejemplo de amor y entrega de Tu Hijo, Jesús. Virgen María, Madre de ternura y compasión, te confío mis alegrías y mis preocupaciones. A Ti acudo en busca de consuelo, sabiendo que siempre estás cerca atendiendo mis peticiones. Permíteme sentir Tu presencia maternal en mi vida y que Tu manto de amor me proteja de todo mal. Ayúdame a ser generoso y solidario con los demás y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todo momento. Oh Virgen María, escucha mi oración y llévala a Tu Hijo nuestro Salvador. Que Tu bondad y Tu intercesión me fortalezcan para enfrentar los desafíos del día con valentía y fervor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.